Hola amigas y amigos de Reescribiendo tu Destino, ADN Cósmico, Meca Radio TV y de todas las redes cibernéticas. ¿Cómo están? Espero, confío en el cielo, que estén bien. Puede imaginar que en estos días muchas madres jóvenes, con uno, dos y hasta tres hijos, algunos, algunas de ellas madres solteras y sin apoyo del padre, estarán pensando cómo es que las mujeres de los siglos XIX y XX tuvieron más de siete y doce hijos. Se estremece mi ser de solo pensarlo. Si yo no puedo con uno, y tengo dos, y además de enseñarles las tareas escolares ahora en casa, tengo que trabajar. Sí, se estremece mi ser, pero, bueno, eran otros tiempos, podrían decir algunas de estas madres, que son realmente unas heroínas. Todas las madres son unas heroínas, más aún, cada una de ellas son un alma grande. Cuando por la ley natural, más del 80% de los hijos nacen, nacemos de noche, y el padre, los padres se ven fuertemente ilimitados para sacar a sus hijos y a la familia adelante. Y la madre no puede cruzarse de brazos. Tiene que buscar la manera de sacar a sus hijos adelante, y no solo en la alimentación y la vestimenta, sino también en los estudios, y ahora desde casa aplicando un método de enseñanza, para los cuales los padres no estamos preparados para impartirles a nuestros hijos. Un saludo y un reconocimiento a las madres por este gran esfuerzo, que es en realidad una expresión de amor indesmayable e inagotable para sus hijos. No en todos los países del mundo, la celebración del Día de la Madre es el mes de mayo. Lo es, por ejemplo, en España, Estados Unidos, México, Colombia, Japón y Perú. Pero la fecha oficial que corresponde a convencionalismos es lo de menos. Desde esta tribuna virtual, quiero saludar a todas las madres del mundo en su día. En nombre de todas nuestras amigas y amigos de las redes, y de mi nombre, un feliz y grandioso Día de la Madre este domingo 10 de mayo. Un día que, sin lugar a dudas, va a ser inolvidable, tanto porque el aislamiento social continúa, y porque posiblemente las líneas telefónicas y el internet no se van a dar abasto. Mujeres, un maravilloso Día de la Madre. La fe y la esperanza son las virtudes más valiosas que poseen, y sembrándoselas debidamente en las mentes y corazones de sus hijos, harán que estos, vuestros hijos, sean seres sanos y de gran progreso para ellos mismos y para la humanidad. En la cosmobiología, así como cuando hablamos de los padres pensamos en el sol, cuando hablamos de las madres pensamos en la luna. De aquí que, si nosotros queremos conocer cómo va a ser el futuro de un padre, solo tenemos que saber si su hijo nació de día o de noche. Si nació de día, la prosperidad y hasta la riqueza está con el padre. Pero, si el hijo nació de noche, bueno, en este caso, nuestra recomendación es que tenga pronto otro hijo, o que adopte una mascota. Pero la mascota debe de ingresar cerca del mediodía, y en ningún momento debe ingresar en el día del cuarto creciente, como tampoco en el día del cuarto menguante, y menos aún ingresar en el día de luna llena. Cuando queremos saber cómo va a ser el futuro del padre, no necesitamos hacer el horóscopo del hijo. Pero cuando queremos saber cómo va a ser el futuro de la madre, tenemos que hacer el horóscopo del hijo. ¿Por qué? Porque es la única forma de saber o de conocer la posición que toma la luna en el momento en que nace su hijo. Al respecto, permíteme que aproveche para decirte que si no tienes tu horóscopo o el horóscopo de tu hijo, solicítamelo, y con mucho gusto te lo enviaré, enteramente de cortesía. Solo tienes que ingresar a mi página web y pedírmelo. Bueno, con las facilidades que disponemos en este momento, podemos señalar que, cuando nace un hijo y la luna se encuentra en su fase de luna nueva, se presentan dos situaciones para la madre. Si nace la criatura de día, el progreso y las buenas oportunidades están del lado de la madre. Pero si el hijo nace de noche y en luna nueva, entonces la prosperidad y las faltas de oportunidades y las faltas de dinero están con la madre. Algo muy diferente sucede para las madres si su hijo nace en los días de luna en cuarto creciente. Si el hijo nace por la mañana, las limitaciones son grandes para la madre. Pero si el hijo nace por la tarde, el progreso, los ascensos, el liderazgo y la buena suerte en el negocio propio está con la madre. ¿Qué te gustaría saber cómo es que se representa a la luna en el horóscopo? Es sencillo. Solo busca el símbolo o la figura formada por dos mayas circunferencias. Bueno, continuando con la relación madre versus prosperidad a partir de la posición de la luna en el horóscopo del hijo, señalaré que, cuando nace el hijo en la fase de la luna conocida como cuarto menguante, también se presentan dos situaciones. Si el nacimiento es en el amanecer y las primeras horas de la mañana, el éxito acompaña a la madre. Pero si el nacimiento se produce por la tarde o cayendo el sol, muchas dificultades rodearán a la madre y no la dejarán progresar, lo cual perjudicará enormemente a su hijo, sobre todo si es una madre soltera. Ahora bien, si queremos hablar de problemas para la madre, así como para el matrimonio, solo tenemos que saber si el hijo nació en un día de luna llena, que también nos presenta dos situaciones. Si el nacimiento del hijo es en luna llena, pero de día, la madre estará muy limitada en su progreso, dependerá del padre de su hijo. Y si no hay padre, pero si el nacimiento es en luna llena y de noche, las mejores cartas, el gran progreso está con la madre, no con el padre. Lo expresado solo será posible conocerlo si la madre cuenta con el horóscopo de su hijo. ¿Pueden imaginarse las madres que se exponen a vivir con antidepresivos y a no querer levantarse de la cama si el nacimiento de su hijo se produjo en el momento en que la luna y Saturno no mantenían una buena armonía? ¿Y pueden imaginarse las madres cómo es que la buena suerte, la justicia y las ganancias en juegos de azar estarán de su lado si su hijo nace en el momento en que la luna y Júpiter están enlazados armónicamente? ¿Y si el nacimiento del hijo se produce en el momento que la luna y Plutón están en armonía, la madre tendrá en la enseñanza de la yoga una buena fuente de ingreso económico? Si el nacimiento del hijo se produce en el día que la luna y Venus están juntos, las mamás se ponen bella, más bella que antes del embarazo. Y claro, es una madre muy amorosa con su hijo y con la familia. Hablando de Venus, unas palabras muy cortas. Expresamos el jueves anterior que Venus estará muy cerca de la Tierra el día 3 de junio y que el tiempo es muy propicio para empezar a usar un talismán o amuleto de la buena suerte. Bueno, al respecto, es importante determinar el día exacto del uso de la joya a partir del horóscopo del nacimiento de la persona que desea utilizar el talismán. En otras palabras, no es precisamente el día 3 de junio el día para empezar a usar el talismán. He estudiado el día 3 de junio y encuentro que este día está bueno. si la dama que va a usarlo es una dama que no trabaja con computadoras. Mas si es una dama identificada con el trabajo ahora en su modalidad de teletrabajo o de una u otra manera trabaja con redes, no es bueno el día 3 de junio para empezar a utilizar el talismán. Hecha esta aclaración que les agradezco por permitirme hacerla, Quisiera cerrar esta exposición de hoy jueves 7 de mayo día de luna llena formulando la siguiente pregunta ¿Son acaso los bebitos que nacen el día de hoy día de luna llena los responsables de que el entendimiento y el amor entre sus padres se pueda extraviar y hasta desaparecer? La respuesta es dolorosa pero hoy por hoy es muy fácil que el padre y la madre reencuentren el amor ¿Cómo? Adoptando una mascota pero la mascota debe de ingresar a casa de sus amos en un día y una hora calculados cosmobiológicamente si lo ideal podría ser tener otro hijo pero más a la mano tenemos a la mascota estos pequeñuelos que tienen la misión de ayudar a sus amos a ser felices y muy prósperos la luna llena de hoy 7 de mayo desde las constelaciones de Aries y de Libra están iluminando el décimo séptimo grado del toro y del escorpión los grados que nos dicen que saldremos adelante si tenemos fe y si controlamos nuestro erotismo y nuestra voluptuosidad aquí nos pueden ayudar los ángeles regentes de esta luna llena la viaj y a saliag la viaj es la expresión de Dios que nos induce a la victoria y a la nobleza de corazón a saliag es la expresión de Dios que protege a los monarcas y ejerce influencia sobre los políticos nos protege de las traiciones y de los que acostumbran a difamar un pensamiento de paz cada día en mí hay paz sentir paz la paz del espíritu es la paz verdadera la paz del individuo será la paz del mundo luz en la mente paz en el alma amén